¿Qué es el Fiscal General? En el deporte, sabemos que precisamente por cada peso que ustedes inviertan en los niños hoy en el deporte, se ahorran muchos pesos en la prevención del delito el día de mañana. Entonces, reconocerle a nombre de todo el Congreso, a nombre de nuestros estados que estamos representando, el tiempo y la valiosa inversión que hace hacia nuestro deporte. Y a nuestro presidente de la Federación, que se hace acercamiento con nuestras autoridades, que fortalece ambas instituciones. Entonces, tiene a bien invitarme, y precisamente porque la Fiscalía General hace una competencia que les comentaba a ustedes en la mañana, que se llama un evento de justicia para todos. Yo creo que lo que hace la Fiscalía es sobre todo la prevención hacia el delito, hacia los malos hábitos, etc. Y qué bueno que una Fiscalía se preocupe, y sobre todo a través de nuestra disciplina, que promueva esto, porque eso es muy aplaudible. Desde luego, nosotros nos enfocamos a realizar tareas de prevención y de acciones operativas. Y el deporte, precisamente, es una arma de prevención. El deporte nos sirve, la disciplina. En estos congresos, en los seminarios, en los torneos, es una energía muy importante, positiva que hay. Y eso es una de las situaciones que se transmite en este hermoso deporte, que es la hermandad.